En el marco del proyecto de tratamiento integral de desechos sólidos que la Fundación Coatepeque realiza en el lago de Coatepeque, se inició la colocación de biobardas de retención para evitar que la basura que baja de quebradas llegue hasta la cuenca del lago. Son siete biobardas las que se instalarán en igual número de quebradas que bajan desde la zona alta del lago. En momentos de intensa lluvia fuerte, la basura es arrastrada y baja desde las comunidades cercanas hacia el cuerpo del agua, uno de los principales sitios turísticos del país. Las biobardas que detendrán la basura, evitando que se extienda en el espejo del agua, están fabricadas con botellas de plástico recicladas y tienen una vida útil de aproximadamente dos años, las cuales serán reemplazadas en su momento. Este tipo de proyectos ya fue aplicado en Guatemala y se han obtenido buenos resultados, por lo que la Fundación espera evitar que los desechos sólidos sigan contaminando este recurso natural. Con imágenes y reportes de Juan Carlos Barahona, este es un informe de laprensagráfica.com.